Hola amigos, hoy vamos a ver cómo fueron los impuestos ordenados por Carlos III, que si bien es un rey que no conocemos tanto como otros aquí en Colombia, pero en España es considerado uno de los buenos en haber ocupado el trono, pero de muy ingrata recordación para las colonias americanas. Ese fue, fue él, el de la catarata de impuestos que molestó tanto a los súbditos de las colonias, especialmente entre 1776 y 1780. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué un gobernante se expone a deteriorar la situación de su imperio cobrando unos impuestos tan injustos y lesivos? Bueno, porque igual como ocurre ahora, tal vez ustedes lo sabrán mejor que yo, pero yo prefiero hablar solamente de lo que ocurrió en aquel entonces. Que Carlos III tenía ínfulas de grandeza, seguramente heredadas de su bisabuelo, el rey Sol, y de su mamá, la reina consorte Isabel de Farnes. Bueno, fue él quien llevó a España el cuentico de que la autoridad del rey venía de Dios, igual que su bisabuelo. Quería expandir el imperio, por lo que intervino en varias guerras y expediciones para anexarse cada vez más y más y más territorios. Algunas de esas campañas fueron un fracaso rotundo. Y ustedes saben que para hacer la guerra y expandirse, lo primero que hay que buscar es el billete. El primer paso para recaudar el dinero lo dio el Consejo de Indias, al crear en 1776 los cargos de regentes y visitadores para todas las reales audiencias de América. El segundo paso fue escoger a los mejores funcionarios posibles con experiencia demostrada. Para el virreinato de la Nueva Granada fue escogido Juan Francisco Gutiérrez de Piñérez, como visitador y regente general de la Real Audiencia de Santa Fe. Era un cargo de tanta responsabilidad que el hombre entró pisando firme. Y como había que sacar plata como fuera, le dieron plenos poderes. Su autoridad era tanta como la del propio virrey, y hasta más cuando se trataba de la Real Hacienda. La misión del señor Piñérez iba a ser como la de cualquier carrasquilla, la de exprimir a más no poder a los súbditos del virreinato de la Nueva Granada. Es que el hombre venía a resolver el problema de tesorería que tenía España, causado por las tantas guerras y hasta pésimas administraciones. ¿A costa de quién? De los paganinis americanos. ¿Eso le suena a usted de familiar? No es cierto, porque a mí sí. Desde que llegó el señor Piñérez comenzó una reforma fiscal igual o tal vez peor que las últimas que hemos tenido en Colombia. Y como el hombre se sentía omnipotente, ni siquiera se ocupó de consultar al virrey, ni mucho menos a los oidores. Al menos para conocer sobre las condiciones de la economía local, debía considerarlos como muy poca cosa para él. Aumentó la alcabala y la cobró a súbditos que no la pagaban. Eso es lo que hoy llaman aumentar la base tributaria. Ya lo ven, es igualito que ahora. Es que lo siguen haciendo exactamente igual. La alcabala es como el IVA de hoy. Además tomó medidas para que el estanco del tabaco y del aguardiente fueran verdaderos monopolios del gobierno. Y como si eso fuera poco, creó y puso a funcionar nuevas aduanas con atribuciones coactivas y con órdenes de recaudar los impuestos como fuera. Ya se podrán imaginar los abusos de los funcionarios que tenían que hacer el recaudo. Sí o sí, por encima de quien fuera, Piñérez creó 15 nuevos impuestos desde que llegó hasta 1779. Bueno, es así como entendemos el porqué del alzamiento de los comuneros en 1781. Pero fíjense, curiosamente, la falta de billete es la misma razón de los alzamientos populares que terminaron en la Asamblea Constituyente que hoy se está reuniendo en Chile. O los mismos alzamientos que estamos teniendo aquí en Colombia. O los que nos han sorprendido a todos en Cuba. Todos son por la misma razón. Subida de precios, nuevos impuestos, falta de plata. Todo es absolutamente lo mismo. Estas manifestaciones seguirán ocurriendo mientras la gente tenga hambre y carencia. ¿Por qué será que los gobiernos no aprenden, por Dios? La respuesta es muy sencilla. Es que como ni siquiera conocen la historia, ¿cómo van a saber que están tomando las mismas decisiones que antes generaron hasta revoluciones? Pueden llamar la reforma fiscal, inversión social, como quieran. Pero es la misma muñeca con diferente follerín. De todos modos, son más impuestos, más plata que tiene que salir del bolsillo de la gente. ¡Ay, por Dios! El 22 de octubre de 1780, estallaron los primeros alzamientos comuneros en contra de los impuestos. En Simacota y en Mogotes, ambos en el actual departamento de Santander. Dos meses después, el 16 de diciembre, hubo otro alzamiento en Charalá. Pero allá fueron mucho más beligerantes. Los indígenas de la etnia guane y los vecinos del común se unieron para pedir la cabeza del visitador y regente Piñérez y exigieron la abolición de absolutamente todos los impuestos. La gente estaba alebrestada. Nadie quería más impuestos. Bueno, amigos, lo que pasó después ya todos ustedes lo conocen. Hasta aquí esta crónica sobre la reforma tributaria que quiso imponer Carlos III, el rey de España, sobre las colonias americanas. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Piensas que los gobernantes siguen cometiendo las mismas embarradas de siempre? ¿Crees que lo hacen por no conocer la historia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like. Y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir estas historias. Queremos crecer y llegar a más y más gente, a jóvenes y a estudiantes. Para eso tenemos que hacer muchos más videos y obviamente pagar a quienes nos ayuden a hacer todo esto. Te dejo dos videos relacionados y de mucha actualidad. Uno sobre cuando los veleños, también en Santander, se alzaron en contra de las alcabalas. Y el otro cuando el común de Cali se alzó y lanzó su grito, ¡Guerra al estanco! ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!